A pesar de la goleada de 4 a 1 sobre Toluca y que Rayado se mantiene como superlíder en solitario de la apertura 2017, la actuación de los albiazules en la jornada 6 no dejó del todo conforme a Antonio Mohamed. El timonel de la pandilla señaló en conferencia de prensa que no le agradó el que su equipo permitiera tantas oportunidades a Toluca de acercarse en el marcador, siendo que tenían un hombre de más en el terreno de juego. Yo creo que más el primer tiempo, en el segundo tiempo ellos tuvieron algunas posibilidades y tenemos que ver por qué, porque nosotros teníamos un hombre de más. El primer tiempo terminó 2 a 0, el segundo 2 a 1 con un hombre más casi todo el tiempo nosotros, el primer tiempo fue muy bueno y el segundo buenos a secas, creo que eso nos tiene que dejar una alerta para no relajarnos y no bajar la intensidad. Nosotros con un hombre de más no entendimos el partido, cambiamos ataque por ataque muchas veces y les dimos a ellos la posibilidad de tener jugadas y ese no era el plan, expresó el estratega argentino. Acerca del gran ambiente que se vivió en la tribuna del estadio de Rayados, en donde la hinchada cantó, saltó, formó la ola y se dieron los duelos de porras, el técnico sudamericano dijo que esto se debe al esfuerzo de los jugadores, quienes han logrado contagiar a la hinchada con su juego. Los jugadores se lo ganaron con esfuerzo, porque el equipo se entrega al máximo. Nosotros sabíamos desde la pretemporada que teníamos que contagiar a la gente desde dentro hacia afuera y el equipo está haciendo eso, contagiando a la gente de adentro hacia afuera y la gente se siente identificada con esta manera de jugar, así que no podemos nosotros bajar la intensidad y la manera de encarar los partidos, finalizo.